Cumbia Cumbia Nunca podré olvidar tu primera caricia y el beso de amor Ni tu pelo tan negro, ni tus labios rojos que tanto besé Chiquilla, 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 chiquilla Sé que fueron tus padres los que te obligaron a no verme más Porque sabían que era pobre y no tenía un hogar Tú no tienes la culpa, tú no debes llorar Tú me diste cariño, tú me diste amor Chiquilla, 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 chiquilla Cumbia Cumbia Aunque el mundo es tan grande Sé por donde tú vayas me recordarás Porque sé que me quieres como te quiero yo Sé que todo fue un sueño que para mí terminó Tú no tienes la culpa, tú no debes llorar Tú me diste cariño, tú me diste amor Chiquilla, 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 chiquilla Chiquilla, chiquilla, chiquilla Todo terminó Chiquilla, 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 chiquilla yath Más desnico solo Gracias por ver el video